Bienvenidos a otra edición de Notify TV, Ludo Sainz aquí. Esta semana entra en escena el boxeo femenino con el retorno de las estrellas mexicanas Jackie la princesa Azteca Nava y Mariana la Barbie Juárez. Y también vamos a tener un gran mash de pesos plumas. Entra el campeón mundial de la AMB Jesús Rojas y el contendor californiano Yoyo Díaz. Pero primero entremos en materia de los mejores resultados ya que el contendor colombiano El Eider Álvarez logró la hazaña ya en Atlantic City al vencer al campeón ruso Sergi Kovalev para conquistar el campeonato mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo el sábado pasado. Sergi Kovalev controló la pelea hasta el sexto asalto forzando la acción y ganando en las tres tarjetas de los Wessers cuando todo cambió de forma repentina y brusca en el séptimo asalto. El colombiano El Eider Álvarez conectó un potente volado de derecha casi recto a la cabeza del campeón ruso quedando Kovalev sentado en la lona de forma abrupta y violenta. Sergi Kovalev se levantó de inmediato con las piernas muy flojas y Álvarez aprovechó para ir por el kill, el remate, asestando un durísimo jab de izquierda y un upper de derecha que dejó a Kovalev tirado en la lona por segunda ocasión. Visiblemente dañado, el campeón Kovalev otra vez se levantó del piso pero El Eider Álvarez no tuvo piedad y volvió a desbaratarlo con otra letal combinación de izquierda y derecha que obligó al referee David Fields a detener la masacre. El olímpico colombiano El Eider Álvarez logra esa hazaña de destruir al temible Kovalev y por knockout para arrebatarle el título mundial semipesado de la OMB a los 34 años y después de 9 años en el boxeo profesional. Sergi Kovalev muy lastimado, lo tuvieron que llevar en ambulancia al hospital y ahora El Eider Álvarez tiene que defender su título mundial obligatoriamente por contrato con el mismo ruso Kovalev pero dudamos mucho que Kovalev acepte tomar esa opción. Lo más seguro es que El Eider Álvarez terminará peleando en el mes de diciembre en un interesante duelo unificatorio con el campeón mundial de la OMB, el ruso Dmitry Vivol. Y en esa misma línea, el campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boceo este ruso Dmitry Vivol defendió con éxito su título al derrotar por amplia decisión unánime en 12 asaltos al retador de Malawi, Sak Chilemba, el sábado pasado en Atlantic City. El pleito mundialista de la OMB resultó aburrido pero totalmente dominado por el campeón Dmitry Vivol quien comandó la acción desde el primer asalto ante un Chilemba de pobre ofensiva. Dmitry Vivol se refugió constantemente detrás de su potente jab de izquierda mientras atacaba a Chilemba con derechazos y golpes precisos a la zona media. Al parecer, el campeón se sentía cómodo con su desempeño ya que Chilemba jamás lo lastimó así que terminó el duelo en piloto automático acumulando puntos sin buscar el knockout. Lástima que el campeón Dmitry Vivol no logró aprovechar esa gran pantalla de HBO para exponer ese boxeo emocionante espectacular que hemos visto en el pasado. De todas formas, fue su tercera defensa exitosa y se encamina, como ya observamos, para un duelo unificatorio en el mes de diciembre con el nuevo y flamante campeón mundial semipesado de la OMB el colombiano Eleider Álvarez.